Eso me ha dado en un sol Un día en todas estas pasas Esperando ver el sol Casi el día amanecido Y ya no apareció Solo estamos A menos de un sol La pasada en tu espíritu Eso me ha dado en un sol Nada después de nada No después de nada A mi siempre Puedo No es una luna de vida Si me quedo con melodías Quiero regresar Por la vida No es una luna de vida Y nos vamos Esperando ver el sol Casi el día amanecido Y la luna apareció Y solo las muertes Habrían una canción No es una luna de vida No es una luna de vida Si me quedo con melodías Pero no es una luna de vida Y la luna de vida Y no es una luna de vida Y no es una luna de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!